3, 2, 1. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en un conversatorio para el exposicionismo de Tehuantepec, Tratos y Relatos de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos acompaña esta vez la doctora Adelina Quintero Sánchez y la doctora Alba Cabriada, ambas profesoras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están Adelina y Alba? Muy buenas tardes, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por estar compartiendo con Alba, que somos conocidas, y también un gusto conocerte, Raciel. Gracias. Gracias, igual. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento por la invitación y estar compartiendo esta tarde con ustedes para hablar sobre una región muy importante. Gracias. Bueno, esta exposición está dirigida a la región del sureste asiático, específicamente a las embajadas de México en Singapur, Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam. ¿Por qué? Porque se habla hoy en día del Istmo de Tehuantepec y su importancia geoestratégica con el sureste asiático en materia de comercio, en materia de cultura, en materia incluso social, ¿no? de desarrollo. Pues bueno, ustedes como internacionalistas, ¿por qué creen que tenga una importancia geopolítica hoy en día? Pues bueno, a futuro, ¿no? En los próximos años, al menos, digo, para él no está lejos en este siglo, el Istmo de Tehuantepec. Ok, pues en primera instancia creo que hay que reconocer que la zona por la propia geografía de su ubicación, al ser la parte más estrecha y el conformar un Istmo, recordemos que la propia palabra Istmo nos dice entre dos océanos, entonces esto les da el carácter primero bioceánico de la región, que es muy importante. Muy pocos países cuentan con esta bioceanidad que les conecte, en nuestro caso, con el Golfo de México, el Océano Atlántico y por el otro lado el Pacífico, y esta es una consideración geoestratégica sumamente relevante para poder acercarse a otras regiones. Tenemos colindancia no solo con Estados Unidos y con América del Sur, sino también tenemos muchas buenas salidas hacia Europa y esta zona del sudeste asiático que nos acabas de mencionar, que podríamos considerar ahorita el pivote económico de inversión extranjera y de comercio y de economía en general que está moviendo al mundo. Entonces es muy relevante que estas dos regiones se conecten. Aparte de esta característica bioceánica, pues podemos ver que esta área se caracteriza por una gran riqueza natural, por muchos recursos, por una biodiversidad gigantesca. México es uno de los pocos países megadiversos también del mundo. Entonces gran parte de esta diversidad pues está en la selva lacandona y en todas estas áreas que se concentran en el Istmo de Tehuantepec. Así mismo pues ha caracterizado tener una riqueza petrolera gigantesca, muchísimos minerales, por ahí hasta hay uranio, maderas preciosas. Entonces tiene muchas consideraciones que ya por sí mismas inherentemente lo caracterizan como geoestratégico y geopolítico. De acuerdo. En efecto, digamos, atendiendo la visión de la geopolítica tradicional, sabemos que estos estrechos, esta parte de los sismos ya tienen, como decía la doctora Quintero, ya tienen per se una importancia económica y comercial. Sin embargo, aquí me gustaría añadir que la riqueza sociopolítica de la región, de los sismos, también en particular el de Tehuantepec, invita a que se reflexione esta interculturalidad sumamente necesaria en los momentos actuales que vivimos, en el cual producto de estos procesos de globalización necesitamos estar en contacto con los otros. Pero no solo eso, sino también una reafirmación de nuestros proyectos identitarios sustentados en la historia y en la cultura. Y en ese sentido, pues sí, el Istmo de Tehuantepec es un referente básico, porque independientemente de estas interconexiones que mantuvo, dada su posición geográfica, también ha conservado ciertas características culturales que son reconocidas y de identidad que son reconocidas a nivel internacional. Ahora bien, la importancia, y a esto lo sumo un poco también con lo del sudeste asiático, si hacemos un parangón con Tailandia, el Istmo de Krah, habría que pensar, habría que reflexionar hoy en día también qué tipo de dinámicas socioculturales se están generando en este tipo de Istmos que tienen importancia económico-comercial, pero que también trascienden más allá de esos elementos económicos. Claro, definitivamente es muy interesante, Alba, lo que comentas en el sentido de reafirmar un proyecto identitario, en tanto que en las regiones, por ejemplo, del sudeste asiático, se hablan lenguas maternas. En el caso del Istmo de Tevantepec también hay lenguas maternas que todavía se están reivindicando, algunas quizás en peligro de extinción, pero que conforman toda esta riqueza etno-histórica de la región. Entonces creo que es importante también, más allá solamente de lo económico, dar importancia justamente al aspecto identitario de cada región, porque todo el cruce de personas, el cruce de mercancías, pues también justo en tanto que trae personas, trae ideas, y sobre todo cultura, lenguaje. Entonces es muy interesante como todo este trasiego cultural que puede haber justamente en los estrechos, en el Istmo, como les comento también en el caso de Tailandia. Ahora bien, ¿cuál sería, en este sentido, pues bueno, como la preponderancia en el caso de Asia, como, bueno, a nivel, digo, ya geopolítico estratégico, ¿cuál sería la preponderancia de Asia con la conexión del Istmo? Porque desde el siglo XVI, cuando los españoles descubren el Istmo de Tevantepec, que le llamaban el estrecho secreto, justo con el celo de que no hubiera una apropiación por otras naciones, pues bueno, Carlos V, Hernán Cortés, pues hablaban de la importancia ya de la conexión con Asia. ¿Por qué esta importancia con Asia desde entonces? La importancia, ¿inicio? La importancia está en función de que para ese momento se están desarrollando una serie de actividades económicas ligadas al tráfico y al intercambio de especias. Entonces, todos estos productos, obviamente, tenían mercado tanto en Europa, ¿no? Y el hecho de encontrar un camino para poder llevar esos productos directamente a Europa era lo que convenía. Como bien mencionas, ¿no? Esta situación de secrecía implicó muchos problemas para la corona española porque, pues, me da a pensar como en plena globalización, hoy nos enteramos en minutos de los acontecimientos, ¿no? Pero en términos de tiempo también para, en su momento, Inglaterra, Holanda, Francia, se enteraron de esta situación, de estos nuevos pasos y caminos, y buscaron, tuvieron la intención de mantener control o presencia particularmente en la región, buscando enclaves que permitieran ya no solo, ¿no? Ya no, digamos, participar directamente de la ruta, sino porque específicamente había sido designada por el Papa para España, pero sí ubicar islas estratégicamente para que pudieran, de manera de contrabando, ¿no? Mediante corsarios, poder obtener estos recursos tan anhelados. De acuerdo. ¿Doctora Adelina? Ajá, creo que ahí es interesante también recordar, pues, que para esos momentos todavía no estaba funcionando como tal el canal de Panamá. Entonces, siempre había como esta búsqueda incesante que se ve en varios momentos históricos de cómo conectar estos dos océanos y cómo vincular todo el continente europeo a través del continente americano con la parte de Asia. Y siempre el sueste asiático, pues, se ha caracterizado históricamente como una pieza fundamental del desarrollo económico, cultural, tecnológico, simplemente pensar en todo lo que es China, en todo lo que ha dado la parte de lo que después fueron los tigres asiáticos y demás, pues, siempre ha sido determinante para todos estos intercambios. Entonces, desde los grandes viajes de Marco Polo y demás, ya se venían buscando esas rutas alternas de cómo no tener que dar tanta vuelta y poder pasar por lo que después fue el nuevo continente, que fue América. Entonces, esta parte, pues, siempre ha sido vital para este intercambio a nivel global. Perdón, también es que en ese sentido, como comenta la doctora Adelina, es cierto que no se centraron únicamente en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Esta visión de la corona española lo buscaba en otros puntos dentro de América, dentro de estas posiciones. Hernán Cortés designó a diversos navegantes exploradores en cada una de estas posiciones. Estaba Diego Ordaz en 1524, para explorar el río Coatzacoalcos, específicamente para el Istmo de Tehuantepec. Su primo Álvaro de Saavedra Cerón en 1527, justo para la región que comenta la doctora Panamá, y Gil González Dávila en Nicaragua. Entonces, y ahora uno lo reflexiona en pleno siglo XXI, cuando China ha también tenido intentos de construir un canal en Nicaragua. Entonces, vuelve a estar esta misma presencia y el interés en la región. Claro, sí, definitivamente. Eso, también, por ejemplo, Alexander von Humboldt, ya en el sello sobre la Nueva España, justo enfoca su atención en el Darién, en Panamá y en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, se habla justo de un espacio territorial, central del continente americano, que posibilite este comercio con Asia, y sobre todo, pues, esta conexión social, también. Ahora, con la experiencia de, digo, los intercambios comerciales en la historia, pues, como analistas de la geopolítica, ¿cuáles son las lecciones que tiene que estar en México? ¿Cuáles son los errores que no debe cometer justamente en la construcción de un canal, en la construcción de un paso interoceánico, como es el caso del Istmo de Tehuantepec? Yo creo que una parte fundamental en este sentido, y si nosotros, con una mirada al devenir histórico que ha tenido México en los diferentes proyectos para el Istmo de Tehuantepec, porque, pues, está desde la visión, no solo esta de Hernán Cortés, sino después de Porfirio Díaz, que fue el primero que vio cómo unir estas partes, después, más recientemente, con el proyecto de Ernesto Zedillo, con el proyecto de Vicente Fox, del famoso PPP, el Plan Pueblo-Panamá. Entonces, yo creo que hay una de las consideraciones que no han tomado en consideración, perdón, esto es lo medio pletórico esto, es un poco, como decía la doctora Alba, la parte social, la parte de los habitantes, la parte cultural, porque se ha enfocado mucho en la cuestión económica, en los corredores, en hacer carreteras, en la parte ferroviaria, que está muy desarrollada, en las cuestiones de intercambios y demás, pero poco se ha considerado esta identidad que existe en la región, que algunos autores consideran que es como una doble identidad, porque no tiene nada que ver la parte, por ejemplo, que está más hacia el puerto de Coatzacoalcos y la que está hacia Salina Cruz, que tienen como diferentes, no solo formaciones ideológicas, culturales, identitarias. Entonces, todo esto, yo pienso que se ha obviado hasta cierto punto con los diferentes gobiernos y es lo que ha imposibilitado como que obtener esos elementos tradicionales, ese aprendizaje que muchas de estas personas, como las que viven en Oaxaca, tienen en la región, que saben cómo poder conciliar como el avance tecnológico y económico con lo que requiere la propia naturaleza, el propio lugar, el ecosistema, donde están habitando. Entonces, creo que una lección que se tendría que considerar es esa. Qué interesante, doctora. Doctora Alba. En efecto, coincido con esta parte social que se ha dejado de lado, el reconocimiento a los grupos que en ellos se habitan y que justamente se dan per se, su existencia y su habitación en este espacio, pero también sumado a estas características sociohumanas, sociales, es que los valores, lo pienso en términos de organización del espacio y organización política, porque es cierto que, digamos, tenemos una manera de toma de decisiones demasiado jerárquica. Cuando estos grupos hablan de consejos comunales, de valores comunitarios, en donde toda la comunidad participa para tomar la mejor decisión para el espacio geográfico que se está habitando. Ese sería uno de los puntos a considerar desde mi perspectiva. Y otro punto también, ¿por qué considerar esta parte donde todos participan y el entendimiento que se tiene del espacio? Pues justamente porque ellos se sienten parte de este espacio y va a ser un espacio que la infraestructura va a modificar. Entonces, me parece incluso hasta una situación de respeto por el cuidado de las zonas geográficas. Pero también a esto habría que añadirle como aprendizaje desde el siglo XVI, esta idea de un desarrollo propio. Parece, yo sé que me he de escuchar sumamente idílica respecto a cuánto apuesta México por México, no cuánto apuesta otra nación por nuestro propio, por explotar o por aprovechar nuestro propio espacio geográfico. Y en ese sentido, no tendríamos que seguir probablemente recetas de una visión tradicional occidental en esta jerarquía, sino, a ver, involucremos a la comunidad para ver cómo es que entienden y cómo se puede aprovechar el espacio, porque ellos son conscientes de los recursos que tienen y en esa medida también lo saben utilizar y aprovechar. Pero en la medida en que contravienen algunos de las ideas culturales y de esta simbiosis que mantienen con la naturaleza, en ese momento es cuando surgen los proyectos o los procesos de resistencia. Estos procesos de resistencia no son también privativos del siglo XXI, no es estar viendo a los guaves, cuestionando la implantación de las plantas eólicas, porque desde antes ya había como referencia estos mismos vinizas zapotecos y los guaves, también en el siglo XVI se resistieron a muchas de las intervenciones, de las comisiones científicas que querían hacer levantamientos de los recursos de la región. Y particularmente cuando quisieron traspasar Manopostiak, que es el lugar sagrado donde habían tenido lugar el mito fundador de la pugna interétnica entre ambos grupos. Imagina pensar que al parecer somos grupos separados, pero cuando llega otro, entonces esa unidad se da para conservar lo que es nuestro y para que los otros le den el valor de lo que quieren investigar, de lo que quieren conocer. ¿En este sentido puedo agregar algo? Sí, claro, claro. En este sentido estoy muy de acuerdo con Alba. Hay que ver que mucho porque no han avanzado este tipo de proyectos, pues es porque no se han consultado a las comunidades y se quiere implantar un modelo totalmente ahorita capitalista, neoliberal, en un sentido de cómo se van a hacer dando prioridad además a mucha inversión extranjera. muchos de los proyectos que se han financiado, se han construido, o sea, desde los grandes descubrimientos petroleros han sido empresas extranjeras que no representan en realidad los intereses ni nacionales y mucho menos de las comunidades que habitan en esos lugares y poco dejan en realidad aporte a la economía, al desarrollo de la zona y mucho nada más se saca. Además, hay que considerar pues que es toda esta parte por su riqueza biológica pues también tiene que ser respetada, no nada más es de que esté ahí y sirva para México y para nuestros intereses de desarrollo. México, junto con la Amazonia y la parte de la selva del Congo, pues es uno de los grandes pulmones del mundo que no nada más se puede decir como que bueno, pues ahí pasan unas cuantas carreteras en medio porque pues tiene un impacto gigantesco no solo para nosotros sino para la humanidad en general. De acuerdo, qué interesante definitivamente de esta perspectiva histórica justo en relación con los intereses internacionales por el paso del Istmo. ¿Por qué o ustedes como la pregunta que les quiero hacer es ahora reciente en perspectiva? ¿Por qué sería importante estrechar más lazos con Asia que con Estados Unidos o en este caso sería igual de importante estrecharlos con ambos? ¿Cómo ven esto? Porque en el siglo XIX y en el XX toda la relación se estaba pensando con más impulso hacia Norteamérica, hacia los Estados Unidos y parte de Europa. Ahorita se está como girando el timón y se piensa la relación con Asia. En ese sentido de ustedes como internacionalistas ¿qué importancia tendría ahora hacerlo con Asia y no tanto con Estados Unidos o conviene hacerlo con ambas? ¿Cómo está en ese sentido el escenario internacional para las negociaciones de México con el mundo y en específico con el Istmo de Tebato? A través del Istmo. Yo creo yo creo que potencias son potencias desde una visión geopolítica esta estructura piramidal en la cual unas naciones tienen mucho más poder reflejado en lo económico en lo militar es inevitable. Lo cierto es que esta cercanía con Estados Unidos nos ha mantenido cerca de los proyectos que ellos tienen en mente de ahí también esta condición de 1848 de nuestro territorio sumado en ese mismo momento a Tehuantepec como zona estratégica como paso estratégico y yo no creo que la situación pudiese ser diferente dentro de estas relaciones de poder al acercarnos con Asia entonces yo considero que es verdad digamos la parte occidental ya nos la sabemos me gustaría ahora ver o probar que nos arriesgáramos a conocer la parte oriental la forma de trabajo de organización que ellos tienen para el desarrollo de proyectos en conjunto y lo pienso en función también de que mantenemos tal vez porque estamos ahí demasiado reiterativa en lo social pero este punto me parece sociocultural me parece muy importante porque si uno ve también a las naciones asiáticas tienen este precepto o esta idea de la valoración del pasado ¿no? esta idea de consultar a las personas mayores para el consejo de el desarrollo de decisiones a futuro entonces esos elementos culturales tanto de México con algunas naciones asiáticas puede ser el punto de unión que nos lleve a negociaciones de una manera con resultados diferentes que no hemos tenido particularmente con Estados Unidos o con en la parte occidental en ese es por ello que es una riesgue ¿no? y también yo sería de la idea de no la idea no es si no es con melón con sandía ¿no? hoy en día tenemos que probar de todas las frutas y todas las posibilidades pero no hay nada como el buen sazón interno ¿no? buen sabor mexicano entonces ¿por qué no empezamos primero por ahí ¿no? y con base en el conocimiento de lo nuestro salimos a culturalmente acercarnos hacia las otras naciones y encontramos puntos de comunión en puntos de unión porque también lo comento porque las referencias históricas que ha tenido el sudeste asiático son similares en términos de ser colonias ¿no? y México sabe de esa situación entonces esto puede darnos puntos de comunión para proyectos a más largo plazo donde ya sabemos que se siente ser despojado de territorio que se siente ser colonia de otra ¿no? qué interesante qué interesante perspectiva doctora Adelina ok yo lo veo poco más desde la perspectiva económica que es mi especialidad entonces considero que para México sería fundamental no solamente como algo importante sino más vital buscar diversificar las relaciones económicas que tenemos con Estados Unidos ahorita tenemos una dependencia gigantesca de más del 80% de nuestro intercambio económico comercial igual hablando de inversiones tradicionales entonces no es necesariamente descuidar las relaciones que tenemos con Estados Unidos que serían difícil desvincularlas porque pues se consolidaron muchísimo después de la firma del tratado de libre comercio de América del Norte del Telecán y pues ahorita se volvió a confirmar con la firma del nuevo acuerdo del TEMEC no obstante pues también tenemos acuerdos con otras regiones incluyendo con Asia con el TPP que ahora es el CPTPP y pues es tiene esta región al estar siendo como el núcleo de la economía actualmente la zona más integrada sin tener un acuerdo de libre comercio la zona donde más intercambio comercial se produce donde ya se volvieron líderes también en inversión extranjera donde están despuntando en empresas transnacionales donde están también creando muchas empresas de alto nivel y viendo uno de los mercados más grandes del mundo que es el chino pues sería impensable el no querer incursionar en estos mercados poder aprovechar esas potencialidades y de que México pues se diversificara más para no depender solo de una parte y poder tener un equilibrio mucho más eficiente para los intereses de nuestro propio país claro pues que interesante se nos está acabando el tiempo este doctora Adelna y Alba que o sea que mejor que tener horas y horas para poder platicar del tema pues bueno se nos acabó el tiempo sin embargo creo que ha sido pues bueno muy lúcido el diálogo en el sentido de ver hacia atrás un poco hacia adelante y sobre todo pues bueno hacer esta reivindicación de las identidades y bueno también de la historia y las semejancias que hay incluso con Asia con esta experiencia de las colonias como lo comenta la doctora Alba y bueno sin también desvincular en el caso económico como dice la doctora Adelina bueno los avances que ha habido en materia justamente de relaciones económicas pero bueno ustedes que les dirían digo para ir terminando doctora que le dirían pues a a la gente que quiere conocer el ismo a los y las negociadoras no a las y los empresarios a las y los agentes culturales en este caso que le dirían digo para ir terminando tenemos todavía unos minutos que cuál sería su mensaje ustedes como mexicanas como internacionalistas no o sea es sí bienvenido no bienvenida pero qué o sea qué cuál sería el mensaje que se dio propositivo para alguien que quiera conocer o invertir en el ismo o hacer una entrada para el crecimiento el desarrollo ok pues mi mensaje sería que si no conocen el ismo de Tehuantepec no lo han visualizado no lo han tenido para sus inversiones para sus empresas pues están perdiendo de mucho porque realmente el ismo ofrece una riqueza incalculable una riqueza no sólo natural geográfica histórica de las grandes tradiciones las grandes culturas y las personas que actualmente habitan ahí con una cultura pues que viene de muchísimo tiempo atrás y ofrecen muchísimo no sólo a los nacionales sino a los extranjeros que sean el favor de visitarnos doctora pues dado que las condiciones en términos económicos de inversión son claras evidentes yo a mí me gustaría que se acercaran no solamente para la inversión en recursos en cuestiones más materiales sino en la riqueza cultural y para ello porque los ismeños dan mucho tienen mucha valor en este en este sentido y porque además ellos son producto de esta interculturalidad de la cual hemos hablado si me permite raciel doctora cerrar con una cita de andrés en estroza que justamente este conocía es oriundo de esta región y que expresa justo lo que hemos comentado de la diversidad dice no es cierto Griselda que vengo de muy lejos de muy abajo y que en mi corazón confluyen muchas sangres no es verdad Griselda que este embrollo que suelo ser es el resultado de tanta historia que en mí se junta entonces bueno es un camino es un camino el Istmo de de Guantepec con múltiples hilos como los que suelen utilizar en sus en sus tejidos ay que bonito cierre este doctor Alba de verdad que motivo estuvimos en un conversatorio pasado con Cibeles en estroza la hija de Andrés en estroza paisana este bueno yo soy de allá del Istmo mi familia es de allá de Oaxaca exacto y pues bueno es muy emotivo escuchar esas esas palabras definitivamente igual este doctor Adelina pues escuchar su perspectiva su visión ¿no? su experiencia en el sentido este no y porque es también su especialidad pues es muy muy estimulante para reflexionar pues el presente el porvenir ¿no? antes del Istmo de Tebán pues ahora sí que qué encanto estar con ustedes espero que nos podamos conocer pronto después ¿no? ya de de la pandemia a todos a todas ¿no? que podamos seguir debatiendo y deliberando en torno a este tema y muchos más un gusto un gusto un placer compartir con ustedes igual un abrazo a la distancia a ambos y muchas gracias un abrazo igual a la distancia a la doctora Adelina y a la doctora Eva un abrazo te piense mucho hasta luego a la distancia